Hola amigos de youtube Soy BMX1907 Y pues Pues no se como explicarlo Estoy pasando por un momento muy desastroso Una de mis amigas Esta Esta Siendo operada por un accidente que tuvo Pues esa persona No es fundadora pero es alguien importante Para Hardcorecraft Y pues si Dirán este pendejo Que habla Pues la verdad No se si ustedes quieren Seguir con Hardcorecraft O sea verlo en mi canal Si quieren o ver en el canal de otros Pero he notado que uno de los miembros Se fue No se porque carajo se quiere ir No se porque carajo se va Si no es necesario Pues estoy triste Pues porque digo es que a mi amiga le haya pasado eso Pero Yo se que ella se va a salvar He estado hablando lo mas claro que puedo No puedo mas De verdad Pero Bien Solo quiero que también les voy a dejar el mapa en la descripción Lo que llevamos procesado A ver si nos pueden ayudar diciendo Bueno Max En tal lugar hay un bioma mesa Y yo pues listo Pues voy hacia el O si esta en algún lugar Nos ayudarían mucho A nosotros Los que estamos en la serie Si algo no Me avisan Y yo pues esto hace tanto Si quieren También les daré a dejar el mapa Es para que Pues si quieren explotar las casas No romper la villa Cualquier cosa Si Pues Como dije Si lo quieren hacer Pues me pasan el video Y Pues si Quieren ver explotar mi casa Pues con gusto La explotan No peleo por nada de eso Entonces me sería feliz Viendo a disfrutar alguna casa Se vería bien Entonces Ya sabe En caso de que De que quieran el mapa Pues es que estoy ya confundido Pues se lo dejo en la descripción Y Pues ya Tales por Tales Si se han ido miembros Es por la razón de que No se No quieren participar O sienten que no están Actos para la serie Alguna cosa así Pero ya No quiero hablar más de Lo que le pasó a Neptune Ni Ni Que hacer más Pero ya saben Yo estaré al tanto de todo Hardcorecraft pues obviamente No se va a acabar Haré otras series de Minecraft Si quieren pues La serie mods La voy a pausar Por razón de que No No tengo ya La gracia de grabarla No es porque No se O sea Aparte que tengo un lag de mierda Así tenga Cinco mods Tendré lag Pero bueno Hay algo que Que claro También me pueden Agregar a Skype Ya saben Hablar un rato Como quieras Se acepta todo Y bueno Felicidades a todos los que A todos mis amigos Que alcanzaron su meta en YouTube Barflans Luka Dave Violet Johnny Aunque Johnny no subió Pero igualmente Y estoy mandando saludos Estoy 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 haciendo No se Estoy pensando En Pausar Minecraft Lo que es Minecraft portal O sea Todo lo que son las series Las de estas Porque Me estoy ahorrando Para comprarme el premium O sea Si porque estoy cansado De utilizar una cuenta Que es Prácticamente rara Para mi Y me compraré mi premium Entonces Pues no se También estoy aceptando Un texture pack Que me habían avisado Que me dijeran Es un texture pack Pero no se donde esta Así que el que me dijo Que lo dio Pues lo estoy esperando Y esto es un mensajito Así rápido De todas las cosas También me voy a sentar Un poco en Youtube Creo que esta la llegada De Crash Que ya saben que Crash Esta ausente Y yo también lo voy a estar No porque quiera Sino porque Tengo que darle un tiempo A la familia Y pues si Ustedes saben que yo Subo videos seguido Demasiado seguido Diría yo Pero Voy a ponerles a calma Porque hay veces Que La gente Se enoja Porque subo videos seguido Y fastidio Y bueno En pocas palabras Solo diré que Felicidades Muchas gracias A todos los que me han apoyado BMAX volverá Volverá No se En enero O por ahí Suba algún video En diciembre La verdad no se Ya no estoy seguro De que hacer Si seguir O ausentarme O descansar un poco Porque es que También los quiero dejar Descansar a ustedes Pues ya saben No me he ido Repito No me he ido Solo me voy a Ausentar por un tiempo Voy a darle una pausa A los videos No se si quieren También voy a hacer Una votación Sobre Si quieren que suba Video semanal O un video Por día Bueno como quieran Así que Muchas gracias Por escuchar a este Pendejo O sea yo Nos vemos en otra Adiós